Bienvenidos a la invitación del miembro propinante del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunvisión Judicial de Casa Paz. Estando presente, el magistrado Edgar Gurieta. En el día de la fecha procedemos al sorteo en cuatro expedientes que han ingresado en la Secretaría del Tribunal y requieren de una tramitación inmediata. Para aclarar que a la fecha, el magistrado Guido Lamón Negarejo cuenta con menor cantidad de expedientes en su despacho, razón por la cual el primer expediente resultante del sorteo ingresará de manera directa en el despacho del referido magistrado. El primer expediente, Benigno Colmán Alvarenga sobre reducción. El presente expediente ingresa de manera directa para la propinión correspondiente en el despacho del magistrado Guido Lamón S.A. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Miembro propinante, el magistrado Edgar Urquieta Edgar Urquieta. Tercer expediente, Rubén Araújo Zárate sobre supuesto hecho punible de violencia familiar. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Vites. Cuarto y último expediente, Digoberto Maciel Garay sobre violencia familiar en Cazapá. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón Negarejo. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.